Vamos a hablar de esto que nosotros hemos invitado a toda la gente para que participe y que tiene que ver con esta vinculación con el barrio, con tu club. Que cuente qué es lo que estás haciendo para poder recuperar o a tu club, o a tu institución amiga, o a la escuela, o al barrio. ¿Qué haces de bueno? Porque a veces es fácil quejarse, pero después en otras oportunidades es bueno saber qué es lo que hace la gente. Bueno, en este caso, mirá, el Club Esparta. Ahí estuvo Diego Fiore, acompañado por Cristian Poz y todo el equipo de Rosario Directo con una historia que está buena para contarla, mirá. Todo lo que se hizo acá se lo hicieron los González, el pibe en la casa cerquita, con carretilla, todo, tierra, 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 carretilla. Están todas familias de acá de la zona del barrio. Todas familias y todo esto, esto en el verano es impresionante, impresionante. Hay más de mil personas también que están privados, pero vienen muchos socios, muchos socios vienen. El Club Esparta de barrio Parque Casas en la zona norte de Rosario sigue teniendo esa energía con la que supieron escribir su propia historia desde la primera década del 1900 hasta hoy. Los equipos de fútbol son los que se han destacado por sobre los otros deportes. Esparta le supo ganar a varios de la primera y casi todos los equipos de las inferiores. Central Córdoba, a Neubles se le ganó también, a Neubles se le ganó 1 a 0 acá, una oportunidad también, sí, sí. Cómo vienen los chicos con ganas de practicar o cuando meten un gol vos les ve la carita o cuando ganan un partido que se vayan con una sonrisa de oreja a oreja. Me emociona, yo muchas veces me pongo a pensar qué hermoso que ve correr a los chicos que crezcan sano. Yo que he tenido la suerte por ahí de estar a través del fútbol profesionalmente y trabajando como entrenador ya en los últimos años en equipos profesionales y hoy me toca estar acá y es mucho más gratificante ver la sonrisa de un chico que por ahí el dinero que vos podés ganar en otro lado. Destacan que a finales de los 80 el club sostenía unos mil socios activos. Luego, la realidad impactó directo en esas instituciones, incluso muchas quedaron en el quebranto y de manera inmediata a muchos de los adolescentes pareciera que les han soltado las manos. Y allá por la década del 70 cuando se hace la pileta de natación ahí empiezan a venir a hacerse socios la gente llegando a tener más o menos aproximadamente en una época 2.400, 1.500 socios. Yo hace 15 años atrás, yo soy del barrio toda la vida he venido a la pileta y he comido en esta cancha porque no había lugar donde sentarte a comer. Era terrible la pileta, tenía que esperar a que salga la gente para tirarte y hoy que no tenga vida el club, vida deportiva, hoy es fútbol y nada más. Y la idea es que si hay gente que haga taekwondo, que haga volei, que haga básquet que se rímen, que hablen con la gente de la comisión a ver si se pueden integrar más gente a otro deporte. Otro deporte no sea solo fútbol el club, cosa que crezca de todos lados el club. Fue estructural el daño que provocó la falta de reparaciones y mantenimiento a lo largo del tiempo. Además, las tormentas jugaron su mala pasada. Hace un tiempo que estamos colaborando con el Club Esparta que es un club fundador de la Asociación Rosarina de Fútbol con más de 100 años de historia. Y bueno, la idea es ayudar. Es un club que de a poco los profes y los dirigentes lo están levantando. Y para sumar vamos a reactivar el bufé para que ellos puedan seguir en la Liga Rosarina, se agreguen otro deporte. Mi señora, que es la presidenta del club, quiere poner deporte femenino también porque ya le propusieron. Un montón de chicas ya le propusieron. Claro, tenemos que arreglar los vestuarios. Entonces, reactivando el bufé, con ese dinero vamos a arreglar los vestuarios. Esparta tiene el privilegio de ser parte de los cuentos del gran negro Fontana Rosa. Busquen la historia del loco Cancino, uno de los tantos que con el arte de jugar emocionaban a la gran hinchada que logró tener este humilde club de Parque Casas. Tenemos la tribuna más larga, yo digo siempre, de Sudamérica, que es la Vía, donde la hinchada, domingo tras domingo, se sienta ahí y está como en la platea. Pero no se cobre el tránsito porque nadie paga, ¿no es cierto? Se hace todo muy a pulmón, muy a pulmón. Bueno, ve a profe de distinta categoría, colgado en las columnas, tratando de arreglar algún que otro foco y así todo. Él marcando canchas, nosotros poniendo redes. Y bueno, todo para brindarle por ahí un servicio a lo que es primero al barrio, a través del Club Esparta y sobre todo a los chicos, ¿no? Uno lo hace todo por los chicos. Una tarde de alegría para los equipos de fútbol del Esparta. Llegaron las nuevas pelotas de la Fundación Bavi con las que practicarán y seguirán jugando. Lo que hacemos hoy con la Fundación es entregar una cantidad, no muy grande, pero una cantidad de pelotas que a ellos les van a venir muy bien. Que a su vez juntamos en base a la solidaridad con gente que quiere colaborar con la Fundación y que nos compra una pelota o nos da el dinero y nosotros compramos una pelota en una casa deportiva de la ciudad. Hoy, el club vuelve a ser un espacio de amistad, solidaridad, vida social y todo atravesado por los deportes. Los históricos y los nuevos socios piensan en hacer que Esparta sea un gran club y lograr un espacio de contención para los pibes del barrio. Esperan la ayuda de todos y a los vecinos con los brazos abiertos. Buenísimo a la gente de Esparta. Que es más, nos estamos fijando en Facebook y hay gente agradeciendo porque se está viendo en este informe. Así que a toda la comunidad que está vinculada con esta recuperación del club, el abrazo enorme. Y vieron que se puede, que esto sirva también como ejemplo. Hay un montón de otros barrios que también están participando y clubes de esta forma, recuperando tu club de barrio con todo lo que eso significa. Porque no es solo la recuperación de la institución, sino también de todo el tejido social que hay en torno de ello. Hoy inauguramos con Esparta, Rosario Directo en tu barrio, recorriendo los diferentes clubes. Esta es la presentación, de esta manera podés hacer para dejarnos tus datos e invitarnos a que vayamos a conocer tu barrio o tu club. Contanos si haces algo para mejorar tu barrio o el club de tu barrio. Si tenés algún proyecto solidario y querés mostrar tu iniciativa, para sumar y multiplicar acciones, nos comunicamos, lo registramos y lo compartimos en Rosario Directo. Dejanos los datos de contacto por mensaje privado. Juntos, vamos sumando a la línea histórica de Rosario.